... Las cinco y media de la tarde y después de estos, nada, este pequeño paréntesis que hemos hecho con publicidad, seguimos con más invitados muy interesantes. Ya saben que nosotros colaboramos con APIMEN, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, que aglutina muchísimas empresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Tenemos la suerte y la fortuna de conocerles un poquito más. Esta tarde, yo diría que es una academia de informática a la que todo el mundo debería ir, que para eso no hay edad. Uno puede ir desde los cinco, bueno, de que uno tiene uso de razón, bueno, yo diría yo, yo no sé si con tres años Miguel aceptaría algún alumno, porque los niños nacen ya, el biberón ya lo hacen así, o sea que ya son, ¿verdad? La tecnología ya viene la digital, ¿no? Bueno, es Miguel Sánchez, bienvenido Miguel. Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias. Hablando de los niños chicos, yo tengo a mi sobrina con dos añitos y poco que me coge el móvil y es capaz de meterse en YouTube ella sola, o sea que casi cualquier edad es hasta allá para la informática. Miguel, qué complejo, Dios mío, qué complejo. Es verdad, esta generación, pero es verdad que por lo menos la mía, Miguel, tú no, porque tú eres un tío que te has formado y eres informático, pero mi generación somos autodidactas, o sea... Sí, ha tocado un poquito aprender a la fuerza y cogiendo pequeños vicios, pequeños trucos para saber llegar al puerto, pero... Pero luego cuando se estropea el ordenador, bien que tiramos del informático. Oye, pero que has hecho esto, hombre, por favor, no las pasa al antivirus. Es verdad, hemos ido aprendiendo poco a poco. Bueno, tu centro se llama Centro Informático Mega, que está en la avenida El Trapiche. 28. Al lado de... Y Pitana, una tienda de ropa. En esa avenida, que ahora mismo está en obra, que va a quedar estupendo dentro de un par de meses, así que va a ser una gozada. ¿Qué os van a hacer allí? Pues están arreglando todo lo que es la calle, la acera... ¿Que hacía falta? Sí, pues hombre, ya he mirado flores desde muchos años, entonces hacía falta... Ya le tocaba, ya le tocaba. Bueno, este Centro Informático Mega, Miguel, ¿lleva abierto cuánto tiempo? Pues empezamos justo antes de la pandemia. ¿Cuánto? O sea, que tuvimos una puntería un poco... Regular. Regular, pero bueno, ahí estamos poco a poco luchando, vamos haciéndonos... Ahí un huequito, un nombre, que nos vaya conociendo la gente de Marbella y ahí estamos, poco a poco, con nuevas iniciativas, nuevas cosas y... Bueno, es un Centro Informático donde dais clase, que de hecho, tengo que decir, gracias a Miguel, porque has dejado ahí a tus alumnos, esta tarde es que tenías algunas clases... Sí, 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 he dejado a una persona encargada y he venido corriendo con el patinete... ¿Con patinete has venido? Hombre, hay que, si no... Hay que ser prácticos. Claro, claro. Claro. Y aquí para hablar un ratito contigo. Claro, hombre, para dar a conocer un poquito más, si cabe, el trabajo que hacéis fantástico. Una academia de informática donde al día de hoy tocáis, vamos a decir, desde nivel básico básico hasta incluso programación. Sí, sí. Nosotros tenemos desde personas adultas y niños que se están iniciando a la informática con mecanografía y el paquete de ofimática y luego ya van saltando poquito a poquito, Photoshop, diseño web, programación... Y tengo alumnos del Guadalpín que le estoy ayudando con sus materias también. Que también es como si... Claro, como si fuese, al igual que están las clases de apoyo de matemática, de... Pues estos chicos también necesitan a veces un empujón con base de datos, redes... Claro, claro que sí, también Excel. Que también Excel. Excel es para mí de las cosas más difíciles. Es un mundo apasionante aprender a programar, a meter la fórmula, o sea, que eso es fácil que... Sí, a veces un poco... Muy complicado. Sí, pero bueno. Pero venís, por ejemplo, con el Excel hay que empezar muy por lo base, muy por lo base. Sí, desde sumar dos celda hasta crear una tabla dinámica... Madre mía. Utilizar solver, escenario... Perfecto. Bueno, estamos viendo algunas fotografías de algunas clases. Entonces, a ver un poco, como tú has dicho, que tienes de todas las edades y de todos los niveles... Incluso, si me has dicho, que has tenido hasta personas ya muy longevas, ¿no? Sí. Con setenta y pico años. Sí. Le compró un ordenador a su hija porque ella siempre ha trabajado en oficinas, ya de joven. Y que, claro, de la vieja usanza y quería manejar su ordenador. Y ella, súper encantada, ya hace unos heces... Fantástico. Que casi como yo, vamos. Eso está muy bien porque de verdad que hay muchas personas, Miguel, que... Bueno, esto del ordenador, pues que uno aprende cuatro cosas, pero un poco como que nos bloqueamos, ¿no? Es que esto es mucho para mí, ¿y qué tal? Sí, da miedo y al final la gente hace sota caballo y rey, mandar whatsapp, ver el facebook... Poco más. Y poco más, cuando necesita, a lo mejor, hacer un trámite, pues no sabe cómo solicitar su certificado digital, cómo utilizarlo, pues entonces esas cositas también... Se les ayuda. Es que esto es fundamental, si es que es tan fácil como dejar el sofá, dejar la siesta y decir, venga, me voy a poner en marcha, yo quiero que alguien me enseñe. Y además, Miguel, que ya tienes mucha experiencia y sabes cómo tratar tanto a los que empiezan desde cero cero hasta un poquito más avanzado y empezar por lo básico, no hay que tenerle miedo. Yo siempre digo, quien se va a poner una lavadora puede aprender a utilizar el ordenador. Es cuestión de aprender y leerse las instrucciones, pero en vez de leérselas, aquí tenemos a Miguel. Claro, y hay gente incluso que prefiere una clase privada y viene con su folio, con su cuadernito, con todas sus dudas y viene a una clase conmigo y yo se la resuelvo. ¡Fantástico! Sin problema, que a lo mejor no necesita apuntarse a un curso, pero sí a lo mejor sus cuatro cositas, sus cuatro dudas, pues... ¡Fantástico! Bueno, estamos hablando un poco de lo básico, que es un poco lo que está al alcance de todos, pero también hay que decir que hay mucha gente que quiere, vamos a decir, progresar en su trabajo. Exactamente. Hay gente que es administrativo, que también ya se siente un poquito anticuado, tiene que actualizar, porque ya hoy en día el tema de secretariado y los contables y todo eso, ya todos son programas informáticos y ya te piden cuando vas a ver, buscar trabajo, te piden dominar no sé qué, dominar no sé cuánto. Sí, cada vez te van pidiendo más cosas, incluso en los perfiles de programación, cada vez, como van saliendo los lenguajes nuevos, pues entonces necesitan... ¿Qué es lo que piden ahora? Pues casi, ¿sabes? Madre mía. Hogwarts, mágica de hechicería, pues... ¿Un poco de todo? Un poco así. Pero seguro que te verá mucha gente que dice, oye, me quiero preparar porque mi trabajo es siquiera algo anticuado. Sí, claro, yo tengo a gente que quieren hacer oposiciones y entonces necesito un nivel muy alto de, por ejemplo, el paquete office, que no basta con lo básico en las cuatro fórmulas. Claro. Necesitas conocer el programa en profundidad y nosotros ayudamos en ese apartado, no en el apartado de a lo mejor todo el tema que tienen que aprender, de legal y demás, pero en el apartado informático ahí damos una chuchón. Y dais caña bien, y dais caña bien, y salen muy preparados. Bueno, cuatro años que llevas trabajando como centro informático mega, esos dos añitos de pandemia, me imagino... Oye, ¿utilizaste la videoconferencia? Sí, yo tenía algunos clientes que le daba clases privadas sobre todo. ¿Y eso ha venido para quedarse? Pues a veces sí, yo tengo una clienta que directamente siempre le doy las clases privadas por... Online, ¿no? Online, con el TeamViewer, con el Zoom... Perfecto. Y así uno se tiene que desplazar, el buscar el aparcamiento, que a veces hay gente que se desespera y tal. Se vuelve loca. Exacto, entonces pues con la comodidad de estar en casa, con una videollamada... A mí me parece una idea fantástica, yo creo que las empresas tienen que crecer y también tienen que reciclarse, y esto de las videoconferencias, esto es fundamental y esto es muy importante. Bueno, ahora mismo, para que se hagan una idea en casa, a esta hora que te has venido corriendo con el patinete... Sí. Espero que no haya venido haciendo locuras. No, no. ¿Qué alumnos, qué clases tenías, qué clase ahí estás dando? Pues ahora mismo estaba con ofimática, pero ahora justo en breve llega un chico que está en el ciclo del Guadalpín, así que ahora toca redes, toca programación Python... Un poquito de todo. Un poquito de todo porque da muchas materias. Eso está muy bien, eso está muy bien. En tu espacio, en tu local, tienes varias salas, en fin, el aforo... Nosotros, yo lo hice pensando en un grupo reducido, porque siempre es mejor, más pequeñito... Claro, una clase muy grande. Muy grande, entonces es un único aula de 10, máximo 10, o sea que creo que está adecuado para no perderle el ritmo a nadie, porque nosotros dentro de que esté en grupo es como individualizado. Tú puedes venir, yo estoy aprendiendo Excel, puede venir el chico que está con el módulo y a cada uno pues va haciendo el ejercicio y yo le voy explicando a cada uno, todo muy práctico. Perfecto, que eso sea un poquito práctico porque la teoría al final lo acaba uno estudiando. Por fin, hay otra cosa también muy interesante y ahora que se acerca ya el buen tiempo, yo es que ya tengo calor como si estuviéramos en agosto, Miguel. El buen tiempo, se te ha ocurrido una idea muy chula, que es un poco, ahora que todos los papás están pensando, oye, ¿cómo se llama esto que hacen en verano? Los cursos de verano, los talleres. Los cursos de verano, oye, pues vas a proponer unos talleres de verano para niños. Sí, durante las mañanas, desde las 9 hasta las 2, de lunes a jueves, el viernes se los vamos a dejar libres a los niños para que digan, oh, bienvenido. Y a la piscina, poquito piscina también. Claro, piscina por la mañana, o con los abuelos, o la playa, que puedan también disfrutar un poco, pero de lunes a jueves pueden venir por la mañana a aprender informática y luego tenemos 5 ordenadores preparados de gaming, ¿vale? Sí, entonces tienen su hora de clase y luego, si se han portado bien, pues un poquito de juego para que les cueste menos venir, para que a los peques, hay veces que ya en verano, después de todo el año... Un poquito de juego también, eso está muy bien. ¿A partir de qué edades? Pues desde los 5 añitos por ahí hasta 16, 17... Perfecto. Ahora de momento hay plazas. Sí, claro, acabamos de abrir el curso de verano y ya hasta finales de junio tienen tiempo. Perfecto, pues ya lo saben, si se plantean este verano, ya que los papás tenemos que seguir trabajando y nuestros niños, mientras trabajamos, no queremos dejarlo en casa o cargar a los abuelos, que tal, pues hombre, apuntarse a estos cursos de verano de informática, que los chavales, ya que ellos son muy intuitivos y saben hacer muchas cosas, pero que avancen también... Claro, en dos meses pueden avanzar o pueden aprender un poquito, los que son más mayores pueden aprender un poquito de programación o un poco de Photoshop. Y los pequeños pues un poco ya para sus trabajillos del colegio, con el Word, con el PowerPoint, la mecanografía, que al principio pues con un dedo encontrando una letra u otra. Poquito a poco, poquito a poco, pero vosotros lo vais a plantear como un juego, pero que en el fondo de lo que se trata es que aprendan cosas. Exacto, tienen su recompensa, si se esfuerzan un poquito saben que luego van a jugar. Qué bien, Miguel, me parece una idea fantástica, me parece una idea, de verdad, una idea buenísima y además ahí la avenida El Trapicho, o sea, que fíjate toda la área de influencia que tiene, todos esos papás, que sería entre de nueve a dos, más o menos, un buen horario, para que los chavales aprendan y disfruten. Oye, pues, ¿estás contento con tu negocio? Sí, la verdad es que sí. Y esa zona para trabajar, la avenida El Trapicho, ahora quitando la obra, estáis todos ahí, tú sabes, un poquito agobiados, pero esa zona está muy bien, hay negocio en la zona. Sí, como digo, está en una tienda de ropa, hay una churrería. O sea, que tú los desayunos... Sí, claro. ¿Cómo se llama la churrería, la que tienes cerquita? Los mellizos. ¿Los? Mellizos. Ah, los mellizos. Bueno, pues de aquí un beso también a los mellizos, me paso yo un día por allí a tomarme unos churritos. Es verdad, la avenida El Trapicho tiene mucha vida de negocio y mucha gente, así que nada. Sí, es un sitio de tránsito, la verdad es que sí. Perfecto. Pues Miguel Sánchez, centro informático mega, en la avenida El Trapicho 28. Desde 4 o 5 años, de que los niños ya tienen esa intuición de saber utilizar un ordenador, no hay tope de edad. Lo importante es tener la inquietud de aprender cosas nuevas. Fíjate, hay una cosa que a mí me gusta, yo controlo un poquito así de Photoshop, hacer páginas web, bueno, controlo un poquito. Pero el Excel me encantaría aprenderlo. Ahora me parece un mundo apasionante. Pues eres bienvenida por allí. Perfecto. Cuando quiera, allí estamos. Muchísimas gracias, gracias de verdad, de todo corazón. Bueno, pues muchas gracias a PYMEN por traernos esta empresa de Marbella, que lleva 4 años peleando y luchando, y además haciendo un trabajo excelente con esos cursos de verano a partir de junio, una vez que acabe el curso escolar, de 9 a 2. Lo recuerdo, centro informático mega, lo buscan ustedes en redes sociales, si lo ponen en Google, salen los primeros. Sí, también hay que decirlo, también hay que decirlo. Bueno, vamos a recordar un evento, nuestras cámaras no pudieron estar allí, pero sí estuvieron aquí María José Bernal, que es la presidenta de Agujas Solidaria, que nacieron en plena pandemia para hacer mascarillas, pero ese proyecto ha ido un poquito más allá, un poquito más allá. Quédate, quédate con nosotros si quieres, un poquito más allá. Y están haciendo muchísimas cosas. Bueno, pues siempre recaudar fondos. Bueno, han hecho un evento, que vienen aquí a presentarlos, maravilloso. Muchísimos músicos, hubo danza, hubo cantantes, ballet, estuvo nuestra queridísima Janela Brooks, nuestra cubana, la que adoramos. En fin, fue un ambientazo magnífico y como no pudieron estar nuestras cámaras, pero no queríamos perdérnoslo, nos han mandado un montón de fotos. Así que así de bonito y así de bien se lo pasaron en este evento para Agujas Solidarias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Hoy que estamos hablando de informática. No sé si cambiarme de cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no. 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 y la cosa se va animando más, así que encantados todos. Con mi conciencia nació, mira eso, con ese objetivo, tenemos tres pilares, que es concienciar sobre la importancia de la investigación en la lucha contra el cáncer, concienciar en esa parte de incorporar el deporte a la vida sí o sí, como principal vía de prevención, y recaudar fondos contra el cáncer a través del deporte siempre. Entonces todo lo que tenga que ver con deporte solidario nos interesa mucho. Oye, haznos un poquito de memoria, ¿algunos eventos anteriores han sido siempre con lo de la cinta de correr o se os han ocurrido otras locuras? Yo, mira que he corrido en mi vida, casi nunca, yo creo que había corrido la cinta de correr dos veces, hasta este fin de semana, yo soy igual de correr por la calle y aquí no veo mucho lo de la cinta. Sin embargo me ha gustado, me ha parecido más divertido de lo que pensaba. Mira, hemos hecho de todo, hemos hecho por ejemplo una carrera de 100 kilómetros que va desde Madrid a Segovia, desde la plaza de Castilla de Madrid hasta el acueducto de Segovia, que son exactamente 110 kilómetros. Hemos formado a 10 personas que no habían corrido nunca un maratón y han corrido por primera vez un maratón con nosotros en el Maratón de Madrid. Hemos hecho una batalla solidaria haciendo dos equipos, uno que corría la media maratón de Málaga y otro que corría la Veovia en San Sebastián. Hemos hecho carreras virtuales, la verdad es que vamos haciendo cada vez más cosas y bueno, la verdad que funciona y que creemos que los tres objetivos, eso que te comentaba al principio, los estamos consiguiendo y poco a poco pues cada vez dándole más visibilidad y haciendo un poquito más de ruido que siempre es necesario. Eso es muy importante. Tito, correr conciencia. Estáis en Instagram, bueno, en redes sociales, estáis... Estamos en todas. Y ahí tenéis un montón de fotografías, de vídeos, de otros eventos, como ven ustedes, la imaginación, el poder y la creatividad. Este año ha sido correr con una cinta. ¿Soleis hacer uno al año o depende de la gente que tengáis? Empezó todo programado para uno al año. O sea, lo que teníamos en la cabeza era hacer uno al año, pero hacemos bastante más. Cada vez hacemos más y nos gusta y los que formamos parte de Correconciencia pues cada vez empujamos más y las nuevas incorporaciones vienen con muchas ganas entonces nos empujan a que hagamos cada vez más. El año ya era uno al año, pero ya te digo que cada vez haremos más y ahora ya hemos hecho esto las 24 horas y ya tenemos realmente cosas nuevas que vendrán más adelante y que contaremos muy pronto eso a través de nuestras redes sociales. La que más utilizamos es Instagram, que es donde más seguidores tenemos y donde nos gusta contactar las novedades, pero cualquiera de ellas nos pueden contactar y escribirnos y si alguien quiere formar parte y unirse o tiene alguna idea de deporte solidario que nos la cuente, que nos interesa, nos interesa mucho. No vais a decir que no a nada. Vosotros tiráis a la piscina sin red si hace falta. Oye, ¿siempre lo hacéis en la zona de Riviera? ¿O habría, no sé, alguien que te tire el guante y te dice oye, ¿hacemos algo en Marbella? Porque aquí hay gente también muy solidaria, ¿eh? Bueno, no, 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 no estamos cerrados. De hecho, ya te digo que hemos hecho proyectos en toda España. No estamos cerrados ni a la zona de Mijan, ni Costa del Sol. Vamos, ojalá podamos hacer algo en Marbella. Por favor, si alguien tiene una idea, que nos escriba, que nos interesa, que nos interesa. Algunos vivimos en Bálaga, la verdad que estamos repartidos. Porque ya te digo, como hemos ido haciendo cosas en diferentes puntos, la gente que participa en uno de nuestros proyectos es engancha, sea de donde sea, al final puede participar. Nosotros intentamos mantener esa comunidad y mantener ese grupo que al final nos ayuda a declarar a nuestros proyectos. Y cualquiera que le guste el deporte y quiera colaborar y vamos, ayuda a la conciencia en esa noche, no te alcanza, eres bienvenido en Corre Conciencias, que nos escriba. Claro que sí. Todos son bienvenidos con ideas, subidos a una cinta, corriendo una maratón o haciendo lo que haga falta. Oye, tengo una curiosidad. Tito, ¿cuál es tu profesión? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? Yo trabajo en el Palacio de Ferias de Málaga, organizando ferias y congresos. O sea... Y hay que ver con el deporte. Con lo cual, pero si eres deportista, ¿te gusta hacer deporte? Sí, sí, yo empecé hace... Bueno, hace tiempo ya, hace a lo mejor 15 años a hacer deporte. Lo que te decía de conciencia sobre incluirlo en tu vida, y para mí es un hábito más que no falla, no falla. O sea, yo puedo saltarme, puedo no comer un día, pero seguramente a la deporte. Verán ustedes que hacer deporte es bueno para salud y te hace el corazón más grande. Por eso Tito también es tan solidario y lleva tantos años haciendo eventos de este tipo. Pues búsquelo en Instagram, Correr Conciencia, estos locos con zapatillas que están dispuestos a hacer cualquier cosa que haga falta para recaudar fondos para la investigación y la sección contra el cáncer. Tito, encantada de conocerte. Muchísimas gracias. La próxima vez te espero aquí en Marbella, ¿eh? Eso te iba a decir. La próxima vez en persona. Eso seguro. Espero que así sea. Muchas gracias. O Cristina, o nos vemos en la cinta acogiendo. Si lo realizamos por ahí. Bueno, búscate algo... Bueno, habéis dicho que se puede ir andando, ¿no? Se puede ir andando. Sí. Pues si es andando, igual la próxima me apunto. Eso sí, avísanos con tiempo. La próxima que tengas en mente, cuando ya tengáis fecha cerrada, nos lo decís que estaremos encantados de hacer de altavoz para correr conciencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que, ya ves, Tito, se dedica a otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Pero siempre, ¿verdad? La buena gente siempre está pensando en qué hacer y en cómo ayudar. Por cierto, lo había dicho antes, había dejado en puntos suspensivos y ahora sí lo voy a decir. Ya saben que un grupo de grandes, bueno, un gran grupo de amigos de Rafael Baeza, que todos vamos a recordar por siempre, llevaremos en nuestro corazón, se ha solicitado al Ayuntamiento de Marbella que le pusieran el nombre a una calle. Efectivamente, ya hay fecha. Y la familia y todos los amigos les invitan a todos ustedes, todos los que hayan conocido a Rafael Baeza, que acudan este próximo viernes, día 28 de abril, a las 7 y media de la tarde, justo en el punto, en la calle, donde se va a poner esa placa Rafael Baeza. ¿Dónde está? Bueno, me han dicho que está en la rotonda, subiendo al Hotel San Miguel. En esa rotonda, este viernes, a las 7 y media. Espero que haya una multitud de personas que con su presencia quieran recordar cariñosamente a nuestro querido Rafael Baeza. Viernes, 7 y media de la tarde, en la rotonda, subiendo hacia el Domegal. Muy merecido y lo llevaremos siempre y así le recordaremos especialmente. Hacemos una pausa para publicidad. Yo ya he cantado hoy, me falta bailar. Es que esto ya, bueno, a lo mejor mañana. Hoy, de momento, me voy a tomar un cafetito. Ustedes no se vayan, que todavía me quedo un ratito. Gracias a todos.